prevenir con tiempo es la clave en la cápsula anterior hablábamos de la importancia de pensar en una persona que pueda cuidar a nuestros hijos en caso de que por una emergencia no pudiéramos estar los papás con ellos ahora bien hay un tema muy importante que es para que esta persona tenga más facultades de poder cuidar a nuestros hijos por ejemplo para recogerlos en la escuela o llevarlos al doctor se tiene que tener un poder notarial en este poder notarial en inglés power of attorney los padres designan a la persona de su confianza como un tutor temporal que cuidará a sus hijos en caso de ausencia estos poderes notariales por lo general no tienen que ser muy caros los requisitos pueden variar en cada estado de la unión americana y con todo gusto en el consulado de méxico les podemos dar una asesoría gratuita sobre cómo se hace este poder notarial que debe decir y para que puedan saber cómo se tramita y que no caigan en algún engaño en algún fraude este documento es muy importante recuerden que debe especificar que la persona que cuidará a nuestros hijos es un tutor temporal y tiene que ser un documento revocable de manera que si los papás cambiamos de opinión no queremos cambiar a la persona que va a cuidar a nuestros hijos que lo podamos hacer otra recomendación para estar preparado muchísimas gracias gracias